Los guardias finalizan la pelea, pero uno de los prisioneros se acerca a Lucas, en lucha contra más prisioneros patea a uno detrás de él, otro prisionero corre hacia él, lo golpea velozmente en la cara y la máscara se cae de su rostro. La máscara cae lejos para recogerla, continúa el combate mano a mano, pero rápidamente es rodeado por más prisioneros, golpea a uno, pero es golpeado por atrás. Lucas cae de rodillas y desde el suelo patea a su atacante, se levanta y continúa el combate con otro prisionero. Golpea al prisionero y este cae, otro prisionero le da un rodillazo en la cabeza, sujeta del cuello a un prisionero, se lo rompe y cae al suelo. Observa fijamente a otro prisionero. List recoge la máscara del suelo mientras Lucas le rompe el cuello a otro prisionero. Katrina y Goldberg se dirigen hacia List. Ellos observan la máscara que sostiene Lucas y luego lo observan sorprendidos. Katrina lo abofetea. ¡Eres un hijo de puta! Creímos que veas muerto. Así que tú eras el de la máscara. Sí, es una larga historia. ¿Y qué clase de trato hicieron, ah? Es que no tuve otra salida. Lo que haya sido incluyó arreglarte el rostro. Lo vi y estuve ahí. ¿Estás seguro, Golpea? ¿O solo viste lo que querían que vieras? ¿Y qué es lo que ellos querían? No existe un trato. ¿Y un trato para qué? Con ganar cinco carreras seguidas consigues tu libertad. Lucas se aleja. Los prisioneros caminan detrás de una guardia a través de un cuarto oscuro. Hombres caminan dentro de una gran rueda de metal para generar electricidad. Los prisioneros caminan por un pasillo oscuro. Goldberg observa preocupado alrededor buscando a List. Goldberg y List caminan junto a un prisionero calvo llamado 14K. Caminan por el pasillo de celdas mientras otros prisioneros les gritan. Encierran a Goldberg en una celda vacía y a Katrina en otra. Cierran la puerta. Goldberg observa a List en la celda contigua. ¿Estás bien? List se muestra temeroso. Lucas arroja su máscara en la cama. Goldberg se sienta dentro de su celda. 14K está de pie dentro de su celda. Lucas está sentado en su cama. En la entrada de la prisión un guardia camina con una hiena. Se muestra a un guardia en la torre de vigilancia. En el túnel se observan chispas de soldadura en el aire. Los prisioneros están trabajando en los carros de carreras modificados con poderosos accesorios. Ajustan las armas de los autos. Un guardia armado observa a Lucas caminar enmascarado. Un guardia armado observa a Lucas caminar en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!